La Asociación Deportiva de la Provincia de Guarantina a su riesgo ha recibido un respaldo muy importante por parte del exalcalde de Baratón, Cáuscar Pereira Rodríguez, al patrocinar plenamente el torneo del segundo semestre del año. La categoría más cerca es la que se juega en el Estadio de Usted, el Palomo Silva de San Gil, contará de esta manera con el patrocino consistente en el implemento de deportivos y trofeos. El aliciente al futbolista es visto en comer los ojos por sus similares, quienes resaltan su vinculación al tradicional campeonato. Bueno, es una colaboración que quiero hacer en este semestre, en este campeonato que realmente es importante para poderse uno vincular porque uno siempre ha estado en la parte social, en la parte de la gente, estar con el pueblo, estar con los jugadores, con los másteres, que eso hace amigos, hace unión, más unión de familia y entonces hacemos más la paz que la guerra. Esta premiación consiste en a todos los equipos, a los campeones, subcampeones, terceros y cuartos, y a los que se da la colaboración por su participación, unos trofeos y unos balones que se van a adquirir al final de año. Pero así como aporta por el bien del palompié que practican los veteranos deportistas, su labor en el campo de juego es marcador de punta derecho, sintiéndose recosijado porque su combinado panoratoca logró una victoria 1 por 0 frente al encopetado en seno de Máquinas. El encargado de la única anotación del partido fue Henry Castro, quien bañó al cáncer vero Gustavo Vargas. Bueno, es un equipo muy importante en el campeonato, es un equipo que ha sido varias veces campeón en estas jornadas, y que sabíamos nosotros el reto que íbamos a enfrentar con este gran equipo de Germán Máquinas, que es un equipo difícil, un equipo que deja jugar al fútbol, y hay que jugarles al fútbol para poder adquirir una victoria. Es un equipo muy importante en este campeonato. Un partido que con un jugador menos, y ellos tienen buenos jugadores, tiene al ingeniero, tiene a Correa, que son unos buenos jugadores importantes en ese equipo de Germán Máquinas, pero nosotros tratamos de mantenernos, con un jugador menos tratamos de dejar uno adelante, y el resto pues tratar de defendernos para poder defender esa victoria, porque no podíamos atacar, ya habríamos ya cansancio alguno y no había cambios para poder realizar más, darle más aire al equipo, pero pudimos adquirir esa victoria tan importante con un gran equipo. En deuda quedó el combinador Máquinas, ya que sus delanteros adolecieron de argumentos para equilibrar el tanteador, a pesar de pisar insistentemente las tres cuartas partes del campo adversario. No pudieron hilvanar una jugada colectiva que les permitiera superar el cuarteto posterior aratoqueño. En las toldas panaderas saborearon las miedes del triunfo, pues les posibilita mejorar en la clasificación general. ¡Gracias!